Nos va a estar comentando qué es lo que está haciendo en México. Nicolás Arata, director de formación y movilización del conocimiento del claxo. ¿Cómo andás, Nico? Bienvenido nuevamente al InfoClaxo. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes por ahí. ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ahí había una parte de lo que recién hablábamos con Gabriel Lerner, que inclusive me da ganas de sumarte en la lógica de pensar un poco esto de la escolaridad, las desigualdades, el acceso y democratización también al educativo, teniendo como mediación a veces la tecnología. Y, no, algunas medidas que van en la lógica pognitivista muy dramáticamente, ¿no? Porque, digo, terminan castigando a los que supuestamente se intenta ayudar con un plan social, ¿no? Claro. Mirá, suscribo plenamente las palabras del secretario. Lo estaba escuchando con muchísima atención. Y pensaba, ¿no? Como en un contexto, vos lo enfatizabas también, de tanta complejidad. No solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? El Estado, en vez de pensar estrategias para acercar, despliega estrategias para amenazar a familias que ya están amenazadas desde múltiples puntos de vista. Y, bueno, todavía eso, ¿no? El Estado, el Estado porteño, en este caso, sumándole una amenaza más de retirarle algo que también hay que terminar de discutir, ¿no? Digamos que es un piso mínimo de ingreso ciudadano que le corresponde por ser un ciudadano amenazando con retirarle eso si no manda a los hijos a la escuela. Y corramos también un minuto la discusión. ¿Cómo se ocupa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de las escuelas porteñas? ¿Qué condiciones tienen esas escuelas porteñas que, bueno, sabés, soy pedagogo, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, tienen ya de por sí una matriz expulsiva sobre la cual la reflexión del Estado, como lo hacía muy bien Lerner recién, digamos, ¿cuánto se posa ahí, no? Entonces, es, bueno, es un poco una estrategia que también tiene un contenido electoral y, bueno, y es lamentable porque es política pública, ¿no? Nicolás, si te parece, viajamos. Estás en México. ¿Estamos en lo correcto? ¿Te encontrás en México? Estamos en la Ciudad de México, efectivamente. Se está desarrollando en estos días la primera escuela de la Red de Postgrados en Estudios Latinoamericanos, una iniciativa que empezamos a soñar y a diseñar en 2019. Nos agarró la pandemia. Pero, bueno, somos tercos y tercas y acá estamos, una pandemia después, reencontrándonos en esta primera escuela de un tema que, bueno, lo decían tanto Karina Batiani como Ana Riguag, quien en el momento en que empezamos a, a diseñar este proyecto, era la presidenta de ALAS. Es decir, un tema tan central como el de los estudios latinoamericanos en Claxo no tenía todavía una presencia en el espacio de formación y, bueno, aquí están las imágenes que estamos viendo de un salón colmado por estudiantes de 15 países distintos, de la mitad, la mitad de ellos nunca habían venido a México trabajando en la UNAM, bueno, con una, con un cuerpo, con un equipo docente de lujo, bueno, y generando eso, más trama, más espacio de encuentro, más formación en la perspectiva en la que siempre desde Claxo nos proponemos hacer, ¿no? En perspectiva latinoamericana, caribeña, con un pensamiento crítico, situado. Bueno, muy, muy contentos de esta que sin lugar a dudas va a ser la primera de varias iniciativas enmarcadas en los estudios latinoamericanos. Nicolás, ¿cuál es la duración de este encuentro, de esta Escuela de Red de Estudios Latinoamericanos? Digo, ¿cuántos días se están encontrando ahí? Y también si nos podés contar un poco cómo están palpitando, como decías, esta cantidad de gente que nunca había viajado a Ciudad de México y es después de la pandemia encontrarse con otros, con otres, a dialogar, a pensar, a pensarse en un lugar diferente. Entonces, estas dos cosas, duración y un poco cómo están palpitándolo. Bueno, una cuestión muy importante. Estas imágenes que estamos viendo son de la UNAM. La UNAM es coorganizadora de esta escuela a través de su estudio de posgrados, digamos, del posgrado, perdón, en estudios latinoamericanos, al cual también se ha sumado con un apoyo decisivo la UAM Xochimilco a través de la División de Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades. Es decir, que hay un trabajo entramado entre instituciones que hacen posible esta, a través de la cooperación, eventos como este. Esos estudiantes y esas estudiantes que estamos viendo ahí, compañeros, compañeras, bueno, están trabajando en un contexto que es el contexto de la UNAM, muy conocido por CLACSO. Hace poquito celebramos ahí nuestra conferencia. Y, bueno, muy movilizados por, sobre todo por lo que decimos siempre, ¿no? Esa gran y entrañable hospitalidad que tienen las mexicanas, los mexicanos, esa dimensión, esa magnitud que tiene la UNAM, esa capacidad también para convocar al trabajo, a la reflexión. Bueno, y en la, en la trama, en la red de, de voluntades que trabajan, digamos, que entraman CLACSO y ALAS, bueno, se da una, una química perfecta para, para esta escuela que dura una semana, ¿no? Comenzó el lunes de esta semana, va hasta, hasta el viernes con jornada, con jornada de trabajo completa. Y, que, bueno, está, digamos, muy centrada en eso que dice ahí, ¿no? Es una, una, una escuela puesta en, en fortalecer las reflexiones conceptuales y metodológicas de los trabajos de investigación de jóvenes que están abordando una multiplicidad de temas, de temáticas, desde 15 países de la región, se encuentran a trabajar, y no solamente se encuentran a trabajar, se encuentran también a potenciar, ¿no? Las relaciones, los vínculos, para, por supuesto, una vez finalizada esta semana, continuar acompañándose, continuar reflexionando de manera colectiva a lo largo del tiempo. Así que una gran apuesta de formación que hemos sostenido mucho con, con Karina también, en términos de la, de la presencialidad. Lo importante que es tener una clase con un profesor, con una profesora, poder estar, ¿no? De nuevo en las aulas, poder intercambiar, poder hacer preguntas, poder participar. Eso es la esencia de, de esta escuela, ¿no? Nicolás, lo hemos hablado en alguna instancia, digo, contigo, sobre todo en el periodo de pandemia, pero siempre es bueno reafirmarlo en tu rol también de, de pedagogo y de, y que, de profundidad del análisis de lo que sucede en, en ese espacio, el espacio del aula, digo, ¿qué es lo que pasa ahí o cuál es el valor en relación a ese espacio y por qué es bueno volver a valorizarlo, revalorizarlo, resignificarlo en algunas ocasiones? Mirá, el espacio del aula es el espacio de formación por, por definición. No es el único, no es el único. Por supuesto, es el espacio de formación por, por definición. Y, y ayer lo que comentábamos, ¿no? Decíamos, bueno, algo de esto habíamos perdido por completo en las, en, 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 en nuestras clases por pantalla, que también son importantes y hoy vamos a hablar un poco de eso también. La tecnología nos ofrece, bueno, una posibilidad, ¿no? De, de conexión remota con colegas a lo largo, digamos, y ancho del, del mundo. Y, y parte de eso también es lo que Claxo ha trabajado para hacer posible estos encuentros. Pero esa, este encuentro presencial, esta modalidad presencial, permite, por ejemplo, que las muchachas y los muchachos, una vez que terminan la clase, salgan y hagan, y hagan pasillo, como decimos, ¿no? Puedan, puedan continuar ahí conversando entre ellos. Ayer veía como, como algunos, algunas continuaban el diálogo con el profesor una vez que había terminado su exposición. Permite tener espacios de encuentro para, para una comida, para conversar sobre los temas que nos ocupan y nos preocupan. Este proyecto, Ana Riguá, bueno, Dolly Espíndola, la coordinadora de la división de la UAM Xochimilco, que, bueno, han trabajado mancomunadamente, hemos trabajado mancomunadamente para poder producir este encuentro. Nicolás, si te parece, y para ir cerrando la columna del día de hoy, pero entiendo que tenés otras novedades, siempre muy dinámica, este, todo, todo el área, este, y bueno, y sigue, más allá de, de, obviamente, ahora puestos los ojos allí en México, pero sigue con muchísimas cosas, especializaciones y muchas otras cosas más. No sé qué es lo que querés contar en el día de hoy. No, compartir con, con, con el público de Infoclaxo que ya están disponibles tres nuevas especializaciones, esas son las especializaciones en cuidados, en estudios afro y en memorias y derechos, y que muy, muy prontito se le suman dos más, dos de nuestras clásicas especializaciones en, en estudios sobre políticas de la igualdad y en justicia de género, y vamos a completar una oferta de cinco, bueno, propuestas de formación. Como siempre saben, Claxo tiene toda la disposición y la disponibilidad y el compromiso para apoyar la formación en los estudios críticos, con becas, con apoyos económicos, así que eso pueden consultarlo a, a, a través de la página web de Claxo, a través de los correos que están, bueno, pensados para tal fin, en fin, hay, este, muchas vías para poder conectarse, consultar, preguntar, y bueno, junto con esa propuesta estamos en breve lanzando también una nueva instancia de formación, lo había anunciado Karina Batiani, este, en el marco de la conferencia, y podemos también darlo ya a conocer, que son las primeras maestrías en coedición con la UTE, una universidad ecuatoriana, una universidad centro miembro de Claxo, con la que hemos diseñado una propuesta de formación para todos y todas aquellas que nos estaban pidiendo, reclamando a veces, bueno, terminamos la especialización y cómo seguimos, cómo podemos continuar vinculados a estos espacios de formación, bueno, para todos y todas ellas, en breve estaremos lanzando las, unas maestrías en, en coedición junto con, con la UTE, que, bueno, creemos que permiten continuar y canalizar esa, esa demanda de, de una formación con un espíritu crítico, con una perspectiva latinoamericana, que es el compromiso que tiene, eh, Claxo. ¡Gracias! ¡Gracias!